Buenas tardes compañeros, los invitamos el día de mañana a la una de la tarde en el palacio para que nos apoyen y hacer presencia, van a venir autoridades y pues para ver el tema de vialidad y de tránsito, espero que, esperamos todos que nos apoyen y pues están quitando las unidades, es un problema para todos, compañeros, el servicio de Uber también se verá afectado, también los usuarios, como usuarios les pedimos que nos apoyen porque hay muchísima gente que se va a ver afectada, ahorita hubo tres compañeros detenidos, o sea sus vehículos y no queremos hacer cosas que estén fuera de la ley, sino solamente defendernos con derechos, lo único que queremos es trabajar, trabajar tranquilamente y como estábamos haciéndolo y seguir adelante, lo único que queremos es que nos apoyen, que vengan aquí al palacio municipal a la una de la tarde para hablar con las autoridades y ver qué soluciones que nos apoyen. Muchas gracias. 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 Gracias.